El reto finalmente es crear, por un lado, una red realmente de este sistema de transporte público muy eficiente y de alta calidad, conformarlo en una red, que no sea una línea, que no sean dos o tres, que sea realmente una red de más de diez rutas, más de diez líneas de transporte público con estas características, cubriendo las diferentes demandas de transporte público en la ciudad. Y además articulados con otros modos de transporte, de manera que la gente pueda transbordar de estos sistemas a otros sistemas y con una integración tarifaria que les permita no hacer un gasto adicional cada vez que pasan de un modo de transporte al otro, sino que puedan tomar una ruta alimentadora, tal vez proporcionada por un autobús o por un transporte de baja capacidad, que lo lleva de una zona un poco más periférica hacia la red y de ahí se enlaza al BRT y luego al metro, pero con un sistema que le permite no estar pagando cada vez que cambia de modo de transporte la tarifa completa de ese modo de transporte, sino que reconozca, estos sistemas no es ninguna ciencia, esto ya existe en muchas ciudades, es un sistema que reconoce que el usuario está pasando de un modo de transporte a otro, entonces no le cobra la tarifa completa, le cobra una parte de la tarifa y todos ganan. Es un sistema en el que todos ganan, gana el operador del metro, gana el operador del autobús que alimenta al metrobús, gana el del BRT, todos ganan, simplemente el consumidor no se ve tan afectado en su economía al estar pagando una tarifa tras otra, es un esquema que es realmente funcional para todos.